¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Tres de Generaciones con Ale Valencia, primeramente las damas. Ay, muchas gracias, ¿cómo están amigos? Bien, ¿y tú? Muy contenta de estar otra vez lista para ver qué traes en esta cabecita y de qué vamos a hablar para, pues ahí, pelotear un poquito las ideas. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto y también, Rodolfo, a base, comparito, ¿cómo estás? Muy bien, compi, hoy un clima muy rico en Monterrey, yo me siento chido, me estoy tomando una agüita de limón, estoy con mis compañeros, ustedes, si es agüita de limón, ¿eh? Y porque huele a tequila este pedo, ¿eh? No, es Tonayan, con nada de la madre. Y rico, siempre que vengo a platicar con ustedes está bien chido porque me recuerdan a unos amigos que tengo ya por satélite, ya por el sur, o sea, como que me transmiten esas vibras, güey, siempre ustedes. ¿Amigos o sea, pareja? No, 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 son amigos, amigos, sí. ¿Y ellos qué tienen de especial? ¿Son guapos, tal vez? Sí, son blancos, tienen modales, educación, terminaron una carrera. Ah, usted está diciendo que son white chickens. White chickens. Por ahí va, por ahí va, güey. ¿Es padre ser white chica o es así como que es muy clasista, es malo? Está chido. Pues es que es una forma de ser, como, pues así eres, para que niegas lo que eres, ¿no? Sí, claro, es que nacieron en una cuna en la que, pues, esa gente no tiene, vamos, la culpa de estar ahí o el beneficio. El privilegio. El privilegio, mejor dicho. Y está chido porque les aprenden muchas cosas, güey, tienen una forma de ver la vida diferente. Os digo una cosa, yo te conozco gente y me incluyo que no nacimos de cuna chida, sino que a base a trabajo y chingazos estamos donde estamos, ¿ah? Que tampoco estamos así muy alejados así de ser, este, ¿cuál es lo contrario de white chicken? Eh... Black chicken. Black chicken. Ya yo dice que sí, ya yo no me dice que sí. Oye, hablando de privilegios, ¿vieron el cuarto del hijo de Samuel García? Ah, no, no lo vi. Y Mariana. ¿Subieron una foto? ¿Es niño, verdad? ¿Mariel se llama la niña? No sé. Sí, es niño niño niño. Pero está igualita Samuel. Está igualita. ¿Sí vieron? Sí, sí, sí vi la foto. Mariel se llama la niña, Mariel García... ¿Cómo se llama? Rodríguez. Rodríguez, sí. Rodríguez. Yo no vi lo del cuarto, pero lo que sí vi fue la fotografía recién nacida y me sorprende mucho la cualidad de las mujeres para verlo en corto y decir, ah, se parece a Samuel. Yo no necesité ver mucho para identificar las facciones. ¿De verdad? Sí, yo batallo mucho. Para mí todos los bebés se parecen, güey. Bueno, todos los bebés nacen como papá cruda, estoy de acuerdo, pero sí empiezas a encontrar ciertos rasgos y yo no sé si a ti te pasó, pero, por ejemplo, hay veces que desde el ultrasonido ya dices de que se va a parecer a, te lo juro, ves así, dices de que es que es igualito. Pero eso es que es mucho de madres, ¿no? Esto es un poco en el de corta dimensión, o sea, que es como tridimensional. No, no, en el otro. En el retro, en el que se ve así como... En el retro que es blanco y negro, con una... Tiene la herida de su mamá, no mames, no mames, no. No digan mamá. Si se termina por parecer, va a ser un buen tino, güey. O sea, si se termina por parecer la nariz, va a decir, ah, esta chava así... Está chido. Está chido, o sea, trae buena visión de identificar los bebés en corto. Tiene una chava que... La chava posporcita, este, muy morante. Ella se embarazó, pero tenía nariz aguileña. Ok. Y luego se operó y los embarazó. Dijo, lo bueno es que mi bebé tenía nariz ya... No, güey. No aguileña, ay, mamacita. Ay, güey. No puedo operarte el gel se contaba que ahí... Pero bueno, en fin, ahí... Oye, por eso luego salen los hijos de que, no sé, Madonna y sus hijos y dices de que... No manches. O sea, parece el hijo de Jorobá en Notre Dame, no parece el hijo de Madonna. Es un decir, no estoy diciendo que el hijo de... Ni siquiera se tiene hijos. Pero dices, a veces se modifican tanto... Se modifican tanto... Ajá, que luego ya sale y dicen, no, esto no, no, no se lo robaron o algo. Habría que tomar en cuenta que, por ejemplo, la bebita de Samuel... Sí. Digo, cualquier bebé nace todavía inflamadito de su cara y van teniendo rasgos ya... O sea, cuando se desinflaman, rasgos ya un poquito a los dos, tres meses ya más a do con bebé, ¿no? Ajá. Pero los renacios solamente amanecen, no amanecen, nacen inflamados. Ajá. Nacen con sangrito. Pero está bien bonita, está bien bonita la Mariel, ¿no? Sí. Mariel, otra vez, Mariel García Rodríguez. Rodríguez, sí. ¿Y el cuarto? ¿Qué tiene el cuarto? El cuarto yo no lo vi. Bueno, es que no sé si sea fake, pero... O sea, se veía la fotografía que alguien subió a Twitter, se veía así como que tenía un candelabro de cristal y luego una cuna y luego el cambiador, pero así como que todo súper lujoso. Y dice la publicación que contrataron a una persona que decora, muy emblemática, muy conocida entre las altas sociedades, o sea, que fue especialmente el diseñado para que... El cuarto de la niña. Mariel. Doña Mariel viva bien, bien bonita, todo el tiempo. Que haga caquita bonita, que llore bonito, todo bien bonito. Qué bonito, güey. Sí, imagínate nacer así. Así se dan ganas de nacer. Ah, claro. Así se dan ganas de concebir. Así se dan ganas de concebir. ¿Cómo fue tu cuna, Ale? Mi cuna. Mira. ¿Cómo fue tu cuarto? Yo compartí el cuarto con mi hermana, pero como tenía hermana mayor, mi hermana no me, o sea, no quería hacerla compartir, pues. Entonces se cuenta que... ¿Cuánto tiempo se llevó a tu y tu hermana? Cuatro años. Cuatro años. Entonces se cuenta que, sí. O sea, mi hermana aplicaba porque mi cuna era de... no tenía una cuna como tal, tenía como un corralito que se movía. Ajá. Es que es de rombitos. Ciclónica. Ciclónica. ¿Algo más? No, lo que decía es que... ¿Qué comías, Ale? La cuna... Maíz. Maíz. Ahí tenía el plato del maíz y el plato del agua, güey. Es triste. Comía así. Sí, no, hace cuenta que mi mamá y mi hija me ponía así, me dormía y me metía al cuarto con todo y la caja de cartón. Ajá. Y pasaba el rato y sé que pasaba y la caja de cartón ya estaba fuera del cuarto y cerraba la puerta. O sea, como que no tenía... Sí, o sea, mis papás no me... ¿Y tú recién nacida? No, ya tenía mis mesesitos, pero a lo que voy es que... o sea, ni mis papás me querían, como que ya decían, ya sufrimos mucho con la primera, ya que la segunda se vaya con la hermana. Y luego mi hermana decía, no, ahora ellos la tuvieron, pues ellos se hacen responsables. Papá fuera. ¿Y cuándo te sentiste querida por tu papá? Pues... Fíjate que esta Navidad... Nos reconciliamos en Diciembre, yo creo que ahí fue. Acá está el trauma. Sí, sí, sí. Pero es bonito, como quiera, creo que luego te das cuenta de que las cosas importantes no es la cuna ni la caja, sino que te quisieron tus papás. Estaría bonito saber qué es eso, pero las cosas importantes, pues creo que es eso, ¿no? El amor y la familia y el apoyo y todo eso. Yo creo que sí. O sea, yo creo que es lo más importante de este rollo es el tiempo de calidad. Hay mucha gente que dice, no, es que mejor calidad que cantidad. Yo pienso, yo que hoy soy papá es las dos, güey. O sea, calidad y cantidad. Realmente tienes que ir atrás. El equilibrio no es factible, es una falacia y es mentira. O sea, decir de que, no sé, yo hago ejercicio y como bien y me alimento y tengo tiempo de esparcimiento, pero también tengo tiempo para mis hijos, pero también tengo tiempo para mis parejas, pero también tengo tiempo para salir para mis amigos. Para dormir, no es cierto. O sea, siempre uno va a perder. Y es cuestión de sentimiento. Hay gente que se viva feliz dándole dos horas a mis hijos. Ellos viven felices y haciendo todo lo que tú dices tú. Y hay otra gente que vive más feliz diciéndose, comparto más tiempo con mis hijos porque la rebanan, porque me caen bien o porque se ríen o lo que sea. Yo soy de la idea, yo, porque tengo dos hijos, que es mejor calidad y cantidad de tiempo. Las dos juntitas. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los que son papás jóvenes, güey? Es un buen tema. Que son difíciles de que ellos lleven a cabo, pues, conciban bien, que ellos lleven a cabo como, pues sí, toda su maternidad, su paternidad al pie o que le asesore la mamá, el papá. ¿Qué opinan ustedes, güey, de los matrimonios? Bueno, no matrimonios, sino los papás jóvenes. Pero joven, ¿qué tan joven? Eh, no sé, mamás de 16, 17 años. Ah, o sea, está haciendo como adolescentes, papás adolescentes. Fíjate que yo tuve una compañera en la secundaria que fue mamá adolescente. Y, no, eran dos. Y luego en la prepa también otras. Pero lo que yo vi, como no eran mis amigas, mis amigas, yo veía que ninguna terminó la escuela. No sé si las sacaron y las metieron a otras o ya de plano no pudieron continuar sus estudios, pero sí te puedo decir que debe ser algo bastante choqueante, pues, ver que tú tienes una responsabilidad tan grande y luego volteas a ver a tus amiguitos y dices de que, ah, yo quería estar, pues, no sé, en el festival, saliendo los fines de semana. Y simplemente no se puede. Ahora, hay niñas que se toman la responsabilidad y dicen, no, eso no me hace falta ya, me voy a hacer responsable. Pero, de todas maneras, creo que con la mentalidad de que, a fin de cuentas, eres chavita, eres una niña, de cierta forma. Porque justamente estaba, el otro día, iba por Santiago y había una secundaria y los niños salieron de la secundaria. Y me les quedo, y digo, ¿sí son de secundaria? Y me dicen, sí, pero yo los veía bien chiquitos, o sea, como muy delgaditos, hombres y mujeres. Y yo decía, pero en esa edad, yo me acuerdo cuando estabas en la secundaria y te criaste que el más grande, el más malandro. ¿No? Sobre todo base. Te crias acá, el puedo todo, y luego los desinstalas, también chiquitos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Entonces, pues, ya ves el combo completo de que, pues, todavía no estás completamente maduro porque te faltan vivir cosas. Y tener un bebé, no sé si sea, salvo yo creo que hay casos aislados, no sé, o yo no quiero generalizar. Pero sí siento que es más difícil encontrar que, a fin de al cabo, sea el niño o el bebé se pueda, pues, se pueda desarrollar de la mejor manera. Porque tú estás creciendo y el bebé está creciendo y un niño está criando otro niño. No sé si me explicas. Sí, claro, claro, claro. O sea, sí creo que es como una niña está criando a otro niño, pero pues, no sé, así les toca. Sí. Así les toca. Ahora, no sé si también sea tema generacional. O sea, hoy una niña de 19 años, 18, o sea, hoy sí son niños. Y se ha descubierto que durante estudios hasta los 21 estamos más maduros. A lo mejor antes, por toda esa falta de información y que le entrabas, o sea, antes, no sé si era un poco más cómodo ser papá joven. Es que antes yo creo que era más fácil porque está el chiste este, ¿no? Que te dicen, a los 25 años tu papá ya tenía una casa, ya tenía un carro, ya tenía de que ahorro en el Afore y tú qué tienes? Y tú de que una mano adelante y una atrás. O sea, y creo que por eso era más sencillo en ese momento. Como que era más fácil conseguir ese tipo de cosas, patrimonio, que ahorita, ahorita, a duras penas pagas tu celular. Es real. Entonces, un ejemplo, voy a dar el ejemplo de mis papás. Mi papá fue papá de los 21, mamá de los 19. Y consiguieron casa al año de casados. Ellos se casaron por mi culpa, ¿no? Y al año y medio de casa, año mío de casados. O sea, ¿tú fuiste a accidente? Sí. De la naturaleza, ¿no? Esos papás. Sí, venga, venga. No, ya, hasta ahí. Va el primero. ¿Me tenía que cobrar la caja? Claro, claro. Si uno aguanta. Empate, empate. Pero, por ejemplo, me decía mi papá que a él le fiaron, si se puede decir, el terreno, güey. Ellos dijeron, ¿sabes qué? En dos años o tres años tú enganchas el terreno y lo vas pagando. Y conforme vayas pagando, se va construyendo la casa. De tal suerte que cuando ya tienen la casa, ya el terreno estaba pagado en dos o tres años. Y luego ya empezó a pagar la casa. Hoy quiero preguntarte si hay forma de enganchar un terreno. Tú que eres arquitecta, si hoy te dicen, ah, ¿sabes qué? Dame un enganche al terreno y lo vas pagando con más mensualidades. Sí, eres la hija de Samuel García, sí, pero no, es bien difícil. O sea, si eres un empleado que a lo mejor gana un poquito de river mínimo. No, no hay manera. O sea, sí hay manera, pero... Hace 50 años se podía. Ajá. Y era un lugar no muy lejos de tu trabajo y no había tanto tráfico. El punto aquí es que sí te puedes encontrar una casa accesible de precio. Pero la distancia que vas a tener que recorrer de la casa a tu trabajo y luego, por ende, tienes que tener al menos de que algo para moverte. Porque si no, pues tienes que gastar mucho si es en taxis o en Ubers o dos, tres camiones. Entonces, resulta un gasto más grande aparte de lo que tienes que pagar de la casa, que dices, no, mejor me quedo sin casa y rento. Rento donde yo quiero. O lo que sea. Ajá. Pero luego te dicen que es mal visto, de que estás tirando tu dinero si rentas. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No, yo digo que no. ¿Por qué? Yo digo que es mejor rentar que comprar algo así a bonos. O sea, tener un inmueble rentado en lo que vas juntando un ahorro, manejándolo como un negocio, si trabajas con un sueldo o algo, y después cuando tengas una cantidad, compra algo de contado. Ese es el punto. O sea, hay gente que o renta o ahorra. Bueno, sí, pero por eso, bueno, es que también sí es cierto. Depende también en la entrada y la salida. Y luego le dices a los de satélite white chickens con privilegios, ¿eh? Los de este lado de San Nicolás también de repente. No, pues yo lo veo así por un tema de que algún día ahí parando oreja me di cuenta que era lo mejor y también el que yo me puse eso como meta, ¿no? Porque también la otra es irte a decir, no, pues me voy a la que yo considero la fácil, que es comprar una casa, que también es fácil y difícil, güey, pero sale más caro comprar una casa en pagos que comprar la de contado, güey. Entonces, creo que nada más es un tema de organización, no tanto un tema de posibilidad económica, ¿no? Yo estaba viendo un día a un economista, me pareció muy interesante la postura. Él hizo como números y me pareció interesante. Ahí te va. Por ejemplo, vamos a suponer, voy a hablar de una casa que aquí en Monterrey, porque nosotros parte de la República, que cueste un millón y medio de pesos. Voy a decir un número, un millón y medio de pesos. Más o menos, calculando esa casa, te puede costar entre 5 y 6 mil pesos mensuales de renta. Y si tú haces una conversión, es decir, yo voy a pagar 5 mil pesos de renta durante 20 años, que a lo mejor la renta va subiendo como la inflación, pero vamos a suponer que es una inflación controlada. Tú, una casa de un millón y medio de pesos, tú vas a pagar 5 mil pesos mensuales. Por año son 60 mil pesos al año. ¿Sí? ¿Estoy bien? Por 20 años es un millón 200 mil pesos. ¿Aproximo estoy bien? Yo me quedé en un millón y medio. Suponiendo que no haya mucha inflación. Suponiendo que no haya mucha. Suponiendo que sea estable. Hable por honesto y si yo me quedé desde que empezaron. 5 por 2 son 60. Dame tu conclusión. 5 por 2 son 60. ¿5 por 12? 5 por 1 es 5 y llevamos 0. Son 60. No, son 100. 5, 560. 510. 5 por 12. 5 por 12. Ah, sí. Ah, bueno, entonces sí. 5 por 2 es 10 y llevamos 1. Ya, ya, ya. Es que estaba, fíjense otra cosa. Bueno, son 60 mil pesos al mes, al año. Por 20 años es un millón 200. O sea, en teoría te vienes pagando menos que lo que te cuesta la casa. ¿Estoy bien? Más o menos. Inflación y todo. A lo mejor en 20 años pagas lo mismo que cuesta una casa de un millón y medio de pesos. Ahora, esa casa cómprala, un millón y medio de pesos, das el 10% de enganche que son 150 mil pesos y vas a pagar 5 mil pesos a producciones con intereses, 5 mil pesos a 20 años. Son un millón 200 más el enganche. Así es. Es más caro comprar. Suponiendo que pague sin por pagos. Ah, ok, 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 en pagos. Que enganchando por los, más o menos el cálculo que yo he hecho, si tú pagas 150 mil pesos de enganche, te quedan un millón 450 mil a deber. Haciendo una proporción, vienes pagando por esa casa entre 8 y 10 mil pesos mensuales. O sea, que la casa te va a salir más o menos el doble de lo que te costó en ese momento. En pagos. En pagos. Pero si te organizas con una lana, compras en una exhibición o tratas de que sea lo más rápido posible y sale más barato. O sea, que des un enganche más grande y lo pagues menos. En teoría, pero vienen los intereses. Los intereses de banco tensarta. Ah, ok. Con un 10, 12% anual. Está muy difícil. Se me hace que me voy a quedar sin casa. Voy a hacer homeless toda la vida. Sí. O sea. No, a lo que voy es que los que saben de economía dicen, una casa en pagos en una cuestión de negocio es un pasivo. Ajá. ¿Sí? Y una casa de renta es un activo porque eso te va metiendo a tu gasto mensual. Ajá. Como pagar luz, agua. Exacto. Lo pagas, va hacia un gasto mensual. Por eso mucha gente dice es mejor rentar y renta donde tú quieras y vives donde tú quieras, no donde completes. No se va a entender. Sí, sí, sí. Qué bueno que saqué el tema. Checo lo está explicando. Sobre todo, es que hubiera ese economista y él decía. Yo lo expliqué así a la verga y te dejé en la misma edad aquí. ¿Cuál es el tema o el cual la gente quiere comprar casa? Y el primer tema es, estoy hablando antes de la pandemia, ¿no? Porque con la pandemia mucha gente lo votaron porque no se quisieron poner las pilas la gente que se ocupaba de ahí vivía de la renta. Antes de la pandemia me decían, ¿sabes qué? Es que yo quiero dejarle algo a mis hijos. Y decía este economista, pues sí, nomás que tus hijos no son unos chavos que no tengan capacidades para tener luego una casa cuando estén grandes. O sea, que despreocúpate de eso. Yo veo más también como un tema de que, por ejemplo, tienes una casa que es propia y luego te pasa algo y te quedas sin dinero o un accidente, ya no puedes trabajar, pues tienes la posibilidad de, como el último de los males, pues venderla y quedarte con algo para hacer otra cosa, así me explico. O vivir ahí sin que te tengan que partirte el trasero. Ándale. Yo creo que lo que representa o el costo extra es esa sensación de seguridad. Claro. De que ya después, pues, por cualquier cosa ya ahí está, ya tienes, es lo que dice, no, nada más que no te falte, te echo la cabeza y comida en la boca y con eso tenemos, ¿no? Que con eso, bueno, todo eso cuando está en el aire, güey, es un estrés constante, ¿no? De, de chingado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer estos meses? Y estás ahí con ese estrés constante, entonces ya tener eso patrimonio, pues obviamente, los índices de estrés se bajan y por ende vives más felices, güey. O sea, está más padre lo que tú piensas de pagar de contado, pero quiero entender que muchísima gente aquí en México no tiene para pagar de contado una casa. No, imagínate. Aquí en Monterrey yo no he visto casas, no las he visto, pero casas en un sector más o menos de clase media que cueste abajo de dos millones de pesos. Debe haber, y a lo mejor va a ver el comentario, estás pendejo. Pero he visto, o sea, si del centro de Monterrey te vas hacia 30 kilómetros, 40 kilómetros, que estás hablando ya de las orillas de Monterrey, a lo mejor si hay casas que cuesten millón y medio, millón, ochocientos. Sí. Pero ya ahorita la posibilidad de Monterrey es carisísima. Sí, sí, sí. Sí, porque ya ni siquiera te venden la casa porque hay casas muy caras, pero están todas feas y así, pero porque la ubicación. Es de que no, pues es que está dentro del área metropolitana y nada más ya por eso ya está de que súper caro. Y luego dices, bueno, pues hago el esfuerzo y la compro, pero luego le tienes que poner más dinero para arreglarla. Y pues no es lo mismo también que sea nueva a que esté arreglada, ¿no? Porque después le empiezan a salir más cosas. Sí, temas de tuberías, de chingadera y media. Sí. O sea, hoy casas en un buen sector que tienen a lo mejor 50 años son casas bien caras. Solamente por la ubicación. Y antes no, antes te digo que comprabas terrenotes, güey. Sí. Y eran bien baratos. No, pues posesionario.com y ya con eso. No, también, sí, cierto. Una persona muy cercana, que ya no es cercana, pero antes estaba cercana. La zona de Cumbres aquí en Monterrey es zona cara, zona... Ah, claro. Esta persona compró esa propiedad me parece que hace 40 años, que antes vivir... La zona de Cumbres está sobre el Cerro de las Mitras. Está fincado sobre el Cerro de las Mitras, ¿estamos de acuerdo? Antes, hace 40, 45 años, el vivir en el cerro no era como padre, porque no había la mejor agua, no había luz mercurial, bla, bla. Esta persona compró un terreno de 10 por 20, que es un terreno bastante grande, lo cambió por un carro. No, mami. Sí, güey. ¿En serio? De veras, hace 40 años se podía. O sea, esta persona tenía un carro bien, pues era un... ¿Del año en ese entonces? Ponle tu daño un año para atrás. Bien, entonces... Y era un carro, era un sur, güey. ¡Era, hija! Sí. O sea, era un carro bien, pero no el carro último modelo. Era un carro bien, suro, y ese vendió el suro y le dieron el dinero para comprarlo. No, manches. Fíjate, hablando de eso, yo conozco a alguien que alguna vez me dijo que, por ejemplo, típico de que mi bisabuelo, del bisabuelo, del bisabuelo, se ganó un terreno, o más bien lo ganó, de que en la puesta, o sea, que el cubilete así de... De esos de señor de rancho, así. Sí, sí, de bragados. Este, ajá, y pues dices que en una de esas de cubileteada ganó un terrenote, pero pues dices tú, pues estaban las afueras, no había nada alrededor, eso fue, no sé, hace 60, 70 años, y ahí se quedó el de ese. Oye, pues que pase el tiempo y se empieza a urbanizar todo, y luego ya lo hacen, ¿cómo se llama? Le rentan esa área a un supermercado. Y ya, el señor ya, o sea, ya chingó de por vida. No, man, ¿en qué área esto se puede saber? Todo, la familia, pues ya, ya chingaron todo. No, pues sí, es un terreno. O sea... ¿El del HIV? ¿Mande? ¿El del HIV? ¿El del HIV? ¿Cuál HIV? ¿El del terreno del HIV? ¿Es el que hizo? ¿O no ha dado que ver? No, no, es otro, es otro. ¿Un otro supermercado? Sí, sí, es otro supermercado. Pero sí, este, luego dices, pues es que en ese entonces, pues no había nada, tú pensabas que no era nada, y luego resulta que dice mi papá que siempre sí. Sí, yo creo que hay que tener visión, güey. ¿Y dinero? Güey, también, obviamente. Moraleja de esta historia. Vayan y, ¿cómo se dice? Jueguen, no sé, a... Jueguen a las cantinas ahí, a la baraja. Y, al contrario, conozco otra persona que vivía, de hecho, ahí por donde tú dices los white chickens, y que perdió la casa, o sea, era un conocido de mi edad cuando yo estaba chavita, y era de que no, pues ya no voy a vivir aquí yo, porque lo no, pues mi mamá le gustaba... El casino. El casino, el casino, el casino, hasta que perdió la casa, de puro casino. Imagínate. También, o sea, como hay... No, esa se asegura la casa y esa no se puede vender ni rentar en nada. Pues es que quién sabe hasta dónde tenía las deudas, hasta el cuello. Bueno, sí. Estoy de acuerdo, pero... Metes con gente que no sabes y ya te andan cobrando y pues... Pues a lo mejor no jugar, güey. Pues sí. O juegas a frijolitos o... Sí, 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 mejor. Fíjate, te estoy hablando de 1930, más o menos, creo. Mi familia materna vive... Ahí se desarrolló toda la familia cerca de Multimedios. Y fíjate, mi abuelo le iba bien porque era teniente coronel y era policía de aquella época, ¿no? Y le iba bien. Entonces, compró esos terrenos, ahí hay cerca de Multimedios y platica mi abuela que le dijo a mi vieja abuela, oye, están vendiendo un terreno asentado al metro cuadrado. Son los terrenos donde está ahorita, por eso te preguntaba, el HIV de Garza Sada. Ok, ya ya sé dónde es. Sí. Sí. Que creo que es arriba de una hectárea, no sé cuánto sea. Está enorme. Enorme ese terreno. Que el HIV debe tener poco, a lo mejor no arriba de 30, 40 años. Entonces, él dice, sí, HIV ahí en Garza Sada. En ese tiempo, dice mi abuelo, bueno, dice mi abuela que costaba el terreno un centavo el metro cuadrado. Y dijo, mi bisabuela dijo, no, porque está muy lejos, nunca vamos a ir. Cuando hoy, güey, hace cinco minutos, güey. Y ya quedó en medio de todo. Exacto, pero hace 100 años, un poquito, 80 años o 90 años, no había tanto acceso. Sí. Era puro monte. Y checó todos los días en la mañana, ahora dice, chingado mi bisabuela. Sí. Todos los días me lamento. Todos los días me lamento. De facto, dicen a mi bisabuela. Ahora, también me hizo lo derecho, es que en aquel tiempo que estaba el machismo recalcitrante, le hubiera dicho, ¿sabes qué, hijita? Voy a comprar. Pues, también. No, me sé que le dio miedo. ¿Dio miedo comprar? O por algo dijo. Sí, dijo no, porque sí, a lo mejor estaba muy lejos. O sea, en aquel momento, pues, eran carretas y eran caballos, no había carro. Bueno, sí, cierto. Entonces, a lo mejor, ir a pie, pues, estaba muy lejos. No, pues, no, jamás. ¿Verdad? Y, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, que ya, aunque te vayas lejos, sigue siendo súper caro. O sea, si buscas una casa, no sé, para Allende, todavía sigue súper caro. Y desde que, güey, ya está lejos. Esa madre a Rópulos valía, por alguna razón. Pues, porque para allá va la mancha urbana, ¿no? ¿Tú crees? Pues, no sé. Pero la mancha urbana también va para acá, para García, y está de más barato. Si lo digo, digo, digo. Puede ser que el tema de allá sea el turismo. O sea, que te venden que en García están las pedreras y eso, no más para allá. Todo el turismo local. Y para acá está verde. Vale. Alguien me decía, no me creas mucho, y que aquí en los comentarios pongan, que tiene algo que ver, como que el sur de las ciudades es caro. No sé si tiene que ver con la puesta del sol. ¿Alguna razón? ¿En general en las ciudades? En general, según esto, no sé. Pero México, Monterrey, Guadalajara, la parte del sur, o sea, creo que en México está el Pedregal, y está en el sur, y es carísimo ahí. ¿De verdad? Yo nunca he ido a Ciudad de México, por eso no sé. Está en el sur el Pedregal, y está, bueno, no sé, pero aquí el sur también está con trisatélite, todo ese rollo. Sí. Y es carísimo. Sí. La carretera nacional que tú comentas, Allende, Santiago. Santiago, güey. Sí. Para toda la gente que nos está viendo y no sabe de qué estamos hablando, es el sur de la ciudad. Sí, Santiago, Nuevo León, Allende, Nuevo León. Bueno, Linares ya está muy allá. O sea, que ya son, ya no es ni siquiera el estado de Nuevo León, ya, ah, no, sí es el estado de Nuevo León, ve qué pendeja. O sea, ya no es el municipio de Monterrey. Sí, es el estado de Nuevo León. Es una caja bien en la pobreza. Remontemos al inicio del programa. Ya son otros municipios. Bueno, vaya, era un municipio que estaba a una hora de Monterrey, o está todavía a una hora, pero la manchuribana va creciendo, que probablemente Allende, ya que, es más, ya que de cerca, yo conocí personas que iban y venían a Allende todos los días. ¿Por tema de trabajo? Tema de trabajo, o sea, si sabes qué, me fui a Allende a vivir una hora para ir, que otra para regresar. Pero imagínate, te levantas a las… Pues esta persona que yo conocía, se levantaba a las 7 de la mañana, salía de su casa a las 8 para estar ahí queriendo de una y media en su trabajo. Ay, güey. O si eran dos horas y media, como quieras. Dos o menos. Y salía a las 6 de su trabajo para estar a las 7 en la carretera y a las 8 llegaba a su casa. Son dos horas. Que te digo una cosa, si tú estás ahorita viviendo, si tú trabajas a lo mejor, un ejemplo, en La Linda Vista, que también está, y vives en cumbres, te vas a echar dos horas sin pedos también. Ahora que, de hecho, eso se ancla con el tema de que estamos diciendo acerca de las casas, güey, de la plusvalía, del tema de por qué nosotros 25 años ya no tenemos nada en el Afore. Creo que es un rollo del crecimiento de la población, güey. Totalmente. Crecimiento de la población, la misma gente va teniendo menos familia, porque también ya como que estamos siendo muchos, ya incluso hay comentarios que dicen que hay más tráfico en Nuevo León que en la Ciudad de México, güey. Y aparte creo que Monterrey está, según lo que escuché, que está medio mal planeado la cuestión de las realidades, ¿no? O sea, que la ciudad no está preparada para tanta gente. Para tanto caro, exactamente. Pero yo creo que ninguna, ¿no, Checo? Pues es que las importantes, Guadalajara, México, Monterrey y León, tienen un tráfico de su chingada madre. Porque ninguna estaba… O sea, yo no creo que alguien haya dicho, vamos a planearlo súper bien para que todo salga bien, ¿sabes? Porque hay muchos intereses de por medio, es de que hay X, sale por ahí, es más barato, o vende ese pedazo, vamos a sacar más dinero. Yo no sé si, por ejemplo, antes del 2010, las arterias más importantes de Monterrey era con institución de Monterrey es Prieto. Sí. Y eran de doble sentido ambas. Ajá. Ok. Yo no sabía. Yo no sabía. ¿De verdad? ¿No te tocó, Bacé? No, no me acuerdo. Wow, a mí todavía me tocó. ¿Tú qué añeres? Después del Alex. Pues tendrías 14 años. Es que después del Alex lo cambiaron, ¿no? Sí, exactamente. Cuando se inunda por el Alex el río, que se llevó parte de las calles, removeron todas las calles, o sea, de estas calles y dijeron, ya sabes qué, vamos a hacerle de un solo sentido. No, al contrario, de dos sentidos. Ah, no, un sentido, tienes razón. No, 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 de dos, de dos. Así como que antes hubiera podido, antes hace 40 años hubiera decir como que, Alejandra. Ya no. Ya es otro México. Sí, pero del 2010 para acá cambiaron los sentidos. Pero porque a mí se me hace que no estuvo chido eso, ¿no? Tampoco pienso, pero mucha gente dice que sí. O se pusieron el carril Express y luego de repente me topo que el Express está más lleno que el otro. Pero luego como que hay botes y te desvían y luego termina en nada un carril. Según lo que dicen las teorías conspiracionales, es por tema de gasolina. ¿Cómo? Es decir, yo, esto está aprendiendo como medio de Estados Unidos, o sea, no tengo salidas para que salgas donde tus huevos se te inclamen. El highway, el highway. El freeway. El freeway. El freeway, tú vas en Estados Unidos y de repente, si no atiendes la salida, puedes irte a 10 kilómetros y regresarte. Y en Monterrey, antes no pasabas, tú ibas y, ah, puedo salir aquí. Y antes no tienes que retornarte. O sea, si te pasas una salida, ya va más temprano. Y decían que era un tema para que gastes más gasolina. Supuestamente, las teorías ahí conspiran hoy, ¿verdad? Samuel García, por favor. Corrige eso, por favor. Regresemos a los carriles de un sentido. ¡Doble sentido! De un sentido. Ah, sí, de doble sentido. Bueno, discúlpenos con lo de Ale. Señor Samuel. Pero yo me acuerdo cuando, o sea, a lo mejor también es muy tonta mi forma de ver, pero sería bien bonito que cuando era de un sentido. ¡Doble sentido! No, antes era una te llevaba y una te traía. No, ahora es así, ¿verdad? Era de dos sentidos. Era de dos sentidos. Pero se lo comió. No, ya, vamos a cambiar de tema. Sí. Rema. Respira. Pues sí, va a ser. Pues bueno, como te iba diciendo, las calles de doble sentido. No, sí. A ver, yo estaba pensando eso al respecto, güey. De que el tema de que crece toda la bandera de Nuevo León, güey, va creciendo. Pues obviamente, pues va dejando a las nuevas generaciones sin que se puedan pensionar, sin que vayan recibiendo dinero del gobierno y cosas así. Nos va a tocar rascarnos con nuestras uñas bien. Va a ser bien feo. Oigan, yo tengo una pregunta. Dígame. Antes de que termine. Bueno, te va a faltar tanto. ¿Qué opinan de que Nuevo León sea un país? Hace mucho tiempo, güey, había una... Estaban firmando un acuerdo para hacer una madre que se llamaba La República de Río Grande. Iba a ser Nuevo León, el Valle de Texas, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y no recuerdo cuál otro. Y estaban queriéndose dividir para hacer un país. Coahuila, ¿no? Coahuila. O sea, eran todos los cinco estados del norte. Sí. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Hermosillo, Sonora y Chihuahua. Que tenían... Porque incluso si lo vemos como en el área geográfica, estos güeyes también traían su propia... Como idiosincrasia, sus propias culturas, sus cosas como muy traes de los alemanes. Y pues estos güeyes querían así apartarse y hacer la República de Río Grande. No está tan descabellada la idea, güey, de que no volvíense a un país. ¿Por qué no? Si tú crees que sea autosustentable, por ejemplo, el tema de que dices... Porque yo he escuchado que es que ya ni siquiera tienen agua. ¿Cómo se quieren hacer un solo país? Pero otra es la teoría conspiranoica. O sea, es que no es que no haya agua, es que no querían que hubiera agua, pero es otra teoría. O sea, tampoco me crean. Sí, 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 de que vaciaron la presa a fuerza. Digo, Adrede, no a... ¿Pero por qué? Yo escuché algo así, pero ¿por qué? Porque lo quería lotificar. Ya. O sea, lo quieren rellenar, esa zona, y hacerla desarrollo. De que casas, edificios... Y si lo ves, pues... Como canalizaron el agua hacia otro lado, y en todo ese lapso, pues, desconectaron. De que, ay, ya no tiene. Upsi, bueno, vamos a hacer casas. Porque ya venían como... Los medios de comunicación ya venían ratote avisándolo del agua. De que se va a acabar el agua, se va a acabar el agua. Ya venían un rato avisando. La gente dice que no, porque decían que no, cortaron de un día para otro. No, güey. Tenían un ratote avisando que iban a cortar el agua. Y tienen el veintitantos porcentaje de capacidad. Y tienen, no sé qué, hasta llegaron un punto en sí como que música triste, de que la presa, la boca, ya no tiene agua, y ya valió, ya... El doctrinamiento de masas. Pinche así, pinche así, huracán, y otra vez llena la presa. Pero hoy acabo de ver en los noticieros hace dos, tres días, que sí la capacidad está empezando a bajar otra vez. De hecho, en mi casa, que es casa de ustedes, están cortando el agua a las noches. Es lo que decía, decir, van a volver los cortes pronto, más pronto que tarde. Bueno, y regresando a la que si puede ser un país, ¿tú qué opinas, Checo? Yo creo que por un tema egocentrista diría que no, porque creo que nos construyen muchas cosas, güey. Es que es un tema que no sé si a mito o sea realidad. Yo no sé de economía, pero tengo entendido que Nuevo León es de los que más aporta a la federación en impuestos. No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. Se hace cuenta, tú pagas un impuesto y a lo mejor hay estados donde avientan 10 pesos y les regresan 7, porque son los estados como más pobres de México. Y que Nuevo León porque es muy, no sé si es autosuficiente, pero avienta 19 pesos y le regresan centavos. Pues la cuestión de cómo es autosuficiente es el que menos tiene… O sea, a ti te doy más aunque no recaudes porque eres más pobre. Y a ti que tú eres más rico, no necesitas, no te doy. No te apoyo tanto. Ah, ok. Es lo que tengo entendido. A lo mejor si no eres tu pie, es lo que más o menos tengo entendido. Yo lo que creo es que Nuevo León, si por ahí se separa de México, que creo que es algo que no va a pasar, lo más probable es que nos acepten o que emigremos a Estados Unidos, o sea, hacernos gringos. O sea, que te absorba Estados Unidos, ¿crees? Bueno, prácticamente Texas es de que un pequeño Monterrey, o sea, hay ciertas zonas donde hablan todos español, o sea, en realidad ni siquiera sientes que estás en Estados Unidos. Pero esto fue por tema de inseguridad, ¿no? Hay mucha cultura ahí atrapada también de lo norestense. ¿En Texas? En Texas, sí, bueno. Pues es que por eso me imagino yo que es como la mezcolanza, porque yo veo, por ejemplo, pasa a Texas y es de que botas, sombreros, y esto, ¿no? Y te sientes un poquito identificado en el sentido de que, pues acá también los regionales son botas y son sombreros. Es que yo no sé si a lo mejor la moda de bote, sombrero, lo pusieron los mexicanos o los mismos gringos. Los alemanes. O los alemanes. Los alemanes. Acuérdate que también los cowboys y todo ese rollo, sí es mucho del Valle de Texas. Yo quiero pensar que adoptamos ese tipo de cultura porque estamos muy cerca de la frontera. O al contrario, ¿no? Que los de aquí fueron para allá y luego se mezclaron y ahí sí hicieron. Yo voy a hacer la historia. ¿De cuál? O sea, es decir, el adoptar el botas y sombrero, al final de cuentas es un estilo de alguien que, o sea, vaya, se hizo muy moda, ¿cómo decirte? Como gente muy pudiente, los cowboys esa madre, pero era gente que era de rancho. Que para las botas y sombrero era porque cubrieron ranchos. Yo hasta donde tengo entendido, la onda viene por los alemanes, por los polacos y toda esa raza. Cuando lo que platicamos el otro día de la música norteña. Sí. Que toda esta gente. Ah, sí, las polcas. Sí, que traían la música. Eran, al final de cuentas, como los esclavos que trabajaban, no esclavos porque escuchan muy feo, pero como gente de bajos recursos que trabajaba en la tierra y ellos en sus ratos libres hacían la música y lo era como una forma de su entretenimiento. Entonces lo escuchaban en las cantinas, lo escuchaban en el campo y eso a la par pues fue obviamente a un grado en el que se tropicalizó con México contando las narcohistorias. Y Paulita mató a su novio porque su novio no la quería y empezaron a través de esa música a contar historias. Yo vi un hilo de Twitter, nada que ver, de una chava que decía que Laurita era mi abuela y se aventó así el hilo de Twitter y que tenía dos hermanas y que todas eran maestras y eso te cuenta como que la historia sí es verdad toda, pero también tenía como que otro trasfondo que esa maestra fue una muy buena maestra y tenía reconocimientos y tenía, o sea, como docente era sobresaliente, pero todo el mundo la recuerda. Se enamoró. Oye, es que tiene, o sea, hablando del tema de la onda norestense, de esta parte, a través de esa música empiezan a contar historias porque ese era su medio de divulgación, o sea, era como, incluso por ahí contaban como leyendas y cosas así y eso fue lo que la música adoptó también la cultura, ¿no? Que los regios o la gente de Texas, de Cuehuila, de Tamaulipas, que de hecho en Tamaulipas se llamaba Nuevo Santander, güey, ¿sabes esa madre? Ah, no. Bueno, ahí antes se llamaba Nuevo Santander y un cabrón de ahí lo mandan acá y él empieza a poblar y dice, bueno, aquí es Nuevo Santander. Así como el nuevo Nuevo León. El nuevo. La época de las colonias, ¿no? Y luego ya después se convirtió en lo que es ahora. Y pues sí, bueno, yo creo que por ahí vienen los alemanes y los polacos y toda esa banda granjeros, me imagino con sombreros, overoles, y a la par pues eso fue… Permiando para acá. Sí, fue permeando al grado de que ahorita ya se ve elegante, o sea, ya hay como vaqueros elegantes, ya no se ve tanto como trabajadores de la granja y de la tierra, ¿no? Sí. Conclusión pros y contra de ser un país independiente. Es que la verdad, voy a hablar de la ignorancia completamente, pero… ¿Cómo se dice? Me van a afunar en tres, dos, uno. Yo creo que… México es un país tan extenso que pudiera funcionar mejor para todos si se separan y pudieran como cada quien en su cercanía, en su unidad de costumbres o de cultura hacer como que cada quien su… por su país, pues yo creo que es por eso. Mira, yo hasta lo veía cuando estaba chiquita y nada que ver, pero a lo mejor algo que ver. Cuando decían, ay, este… va a ser la feria de México y luego cada quien se va a vestir de las niñas, de un traje típico y yo veía la de Veracruz con el vestido largo y veía la de Puebla con el vestido largo y veía así de que tú, así todas las del sur. Y luego Nuevo León, y no sé si se acuerdan cuál era el traje típico de Nuevo León. No, era una… es de que una falda café corta con barbitas y una chaqueta con barbitas y un sombrero y botas. Y tú dices de que ni siquiera visualmente se parece lo que uno ve así como que, te vas a vestir de mexicana, ¿qué te imaginas? Es que puede ser como más… a ver si lo debo entender bien sin caer en ninguna imprecisión. A lo mejor era más el pedo indígena que está más arriesgado en el sur que aquí en el norte. Oye, el clima y los recursos que había, o sea, a lo que voy es que es muy diferente. Bueno, a ver si me cansa de tiempo, lo voy a explicar. Bueno, lo que me sé hasta el momento es, hace cuenta que México lo invaden de la parte de abajo y todo… y empieza a caer un chingo de cultura aquí, güey, incluso hasta asiática, güey. Los pinche… ¿cómo se llaman? Los filipinos. Esos güeyes traían como una onda de ponerle mucho adorno a la ropa, como florecitas, gotitas, cosas así. Y todo esto se queda en la parte de abajo, de la Segunda Guerra Mundial. Estos güeyes… México los ayuda a salir de eso. Ellos en forma de agradecimiento empiezan a mandar prendas, platillos, digo, vajillas se llaman. Y eso se empieza a quedar mucho en el arte como en las monjas y como en las cosas así que vemos en las edificaciones, güey, de arquitectura. Pero en Nuevo León no, porque la parte norte no la pudieron conquistar de la misma manera, güey. O sea, lo conquistaron tiempo después y fue conquistado con otra total cultura diferente. Lo que te digo ahorita, los alemanes, los polacos, los gabachos y toda esta gente venía con otro chip, otra música… Y luego venían a Estados Unidos y bajaron hacia acá, puede ser. Sí, y la misma forma de cocinar, la forma de hablar, la forma de todo. Entonces, por eso hay mucho contraste en la cuestión de la vestimenta, porque la parte sur es más indígena y como más tradicional en muchas cosas, como incluso hasta El Salvador y como onda sudamericana. Y lo del norte viene como una mezcolanza entre cosas americanas y europeas en cuestión musical y de comida. Ya. O sea, te trae más fondo, pero ni de pedo me acuerdo y ni siquiera lo voy a poder explicar como cronológicamente, pero sí la música y la comida y todo ese rollo si vienen por ondas europeas y americanas. Perfectamente. ¿Y tú crees que debería ser un país independiente o separarse? Híjole, yo creo que no. Yo creo que sí está la cuestión tan arraigada de ser mexicano que si mañana me dicen ya eres un país independiente, como que nada, voy a extrañar las garnachas. Pues con el pasaporte ya pasó. Ya pasó, ¿verdad? Amigo, muchas gracias. Esto fue de tus relaciones. Mi querida, Ale, por favor, tus redes sociales. Soy Ale Valencia en todos lados. Nos vemos también en Twitch en las noches. Ahí estamos jugando varios juegos y pasando nada súper bien. Rodolfo Base, por favor. Rodolfo Base en todas las redes sociales, específicamente en YouTube, compi, que ando subiendo videos constantemente. Así que vayan y suscríbanse a mi canal. Estamos subiendo videos diario, casi diario. Bueno, ahí quedó. Señores, gracias. Nos vemos en el siguiente de Tres Generaciones. Cuídense mucho y hasta siempre. Adiós. Gracias.